Ahora que no te tengo Ahora que me despierto entre sudor y viento Bailo en el silencio al compás del tiempo Escribo en mi vida corazones sin dueño Porque me faltas tú Son palabras tatuadas en mi alma Como brazos que siempre me abrazan Como espinas de fuego me queman y abrazan Porque me faltas tú Y echo de menos tu boca Perca de mi boca Como arena y agua, mar y espuma Como palabras y sentimientos Como cielo y luna, agua escarcha Como el firmamento que es eterno Como el sol que alumbra mi desierto Como mi sombra que va donde quiero Como tu aliento que solo es el cuento Ahora que no te tengo Hago del lamento Mi tiempo, sitio y único alimento Algo que me calma todos los deseos Hago del recuerdo Ahora que me despierto clavado en el miedo Veo cada mañana un arco iris negro Cierro los ojos y al menos te veo Porque me faltas tú Son palabras tatuadas en mi alma Como brazos que siempre me abrazan Como espinas de fuego que me queman y abrazan Porque me faltas tú Y me faltas sobre todo Tu boca cerca de mi boca Como arena y agua, mar y espuma Como palabras y sentimientos Como cielo y luna, agua escarcha Como el firmamento que es eterno Como el sol que alumbra mi desierto Como mi sombra que va donde quiero Como tu aliento que solo es recuerdo Yo voy cerca de mi boca Como arena y agua, mar y espuma Como palabras y sentimientos Como cielo y luna, agua escarcha Como el firmamento que es eterno, como el sol que alumbra mi desierto Como mi sombra que va donde quiero, como el caliento que solo es recuerdo Como el firmamento que es eterno, como el sol que alumbra mi desierto Como mi sombra que va donde quiero, como el caliento que solo es recuerdo Como mi sombra